Hoy hemos podido repasar con la consejera de Política Social todas las actuaciones que estamos desarrollando durante esta legislatura en materia social. Y además, como saben, en el área de alcaldía, desde la alcaldía, estamos desarrollando todos los proyectos que tienen que ver con las personas y tienen que ver con las necesidades de las personas que tienen discapacidad y de nuestros mayores, que sin duda son políticas activas dentro de nuestro gobierno. Y uno de los proyectos que teníamos especial interés en poder repasar e impulsar con la consejera era el compromiso que hayamos adquirido con los vecinos de La Palma de poder llevar a cabo la redacción del proyecto para la residencia en unos terrenos que cederíamos desde el propio ayuntamiento para poder llevar a cabo también, posteriormente, la construcción de esa residencia y concertar también esas plazas, tal y como venimos haciendo con centros de día, como por ejemplo los que tenemos en Los Dolores y en El Algar, que también ha sido objeto de la reunión porque tenemos demanda de plazas, tanto en Los Dolores, donde nos han concedido ya ocho plazas, y también en El Algar, que seguimos trabajando también en esa lista de espera, que si existe tenemos que darle respuesta. También hemos repasado diferentes proyectos de innovación a los que queremos presentarnos y que tienen que ser líneas de concurrencia que saque la comunidad autónoma a través de la consejería y, por supuesto, otros proyectos que hemos diseñado e ideado para seguir colaborando entre las dos administraciones y llevarlos a cabo para mejorar mucho más los servicios y las condiciones en las que prestamos ese servicio para nuestras mayores y para las personas con discapacidad, las personas que tienen mayores necesidades en nuestro municipio. Bueno, pues hemos venido a Cartagena a reunirnos con la alcaldesa y conocer las demandas y los proyectos de trabajo sobre los que tenemos que ponernos en marcha. De hecho, el más inminente es una subvención de 150.000 euros para licitar el proyecto de la residencia para personas mayores en La Palma. Es, sin duda alguna, un acontecimiento importante y es una muestra del compromiso de este ayuntamiento por las personas mayores, pero además es un ayuntamiento y un equipo de gobierno comprometido con las personas en situación de especial vulnerabilidad. De ahí está este trabajo, esta propuesta de temas que hemos abordado durante esta mañana y que, sin duda alguna, va a repercutir en grandes beneficios para las familias de Cartagena.